El libro es una realización en conjunto entre la Fundación OSDE, la Municipalidad de Ayacucho y EUDEM, la Editorial Universitaria de Mar del Plata. Y nos habíamos propuesto, en el primer momento cuando surge la idea de llevar adelante una muestra con revistas precisamente de nuestro país, publicadas entre la década del 80 y principios de los 90, nos habíamos propuesto editar un libro catálogo. ¿Por qué? Porque no solamente la idea es presentar una selección de revistas importantes en su momento, sino también acompañar esto con un cuerpo teórico, un cuerpo histórico, acerca de cuál fue la importancia de todas estas revistas en aquellos años. No debemos olvidarnos que veníamos de un momento de salida de la dictadura militar en la cual infinidad de temas estaban vedados para el gran público. Y lo único que se consumía dentro de este género en nuestro país era fundamentalmente revistas importadas, venidas de España en su mayoría, muy poquitito de los Estados Unidos, y las clásicas editoriales récord con la revista Scorpio y Columba con sus cinco revistas, D'Artagnan, El Tony, Fantasía e Intervalo. Pero este era un material muy conservador aún en aquellos años. Con el advenimiento de la democracia, la desaparición de la censura y todos los aires nuevos de participación que se vivieron en nuestro país, en ese momento el género de la historieta hace un quiebre. Se produce un gran destape. Es como cuando en España se finaliza el franquismo y aparece todo una onda de destape total y absoluto, tanto desde lo sexual como en temas que antes no se trataban. En nuestro país, la revista que significó un ariete para abrir puertas fue, primero, Superhumor, a cargo de Juan Sasturain, todo un prócer dentro del género. Y, posteriormente, el mismo Sasturain, de la mano de Andrés Cascioli, también con ediciones de La Urraca, publican Fierro, que ahí sí va a significar un éxito comercial enorme, pero también unas puertas abiertas a nuevas formas de expresión y a nuevos artistas, y a una serie de temas que, como decía antes, estaban vedados y que no tenían su lugar dentro del mundo de la historieta. Allí es donde, nuevamente, la historieta argentina toma relevancia internacional, es distinguida con premios y manifiesta su enorme calidad, tanto de guionistas como de dibujantes. Fue tan fuerte el impacto de esta corriente renovadora dentro de la historieta, que las revistas más tradicionales tuvieron que seguir el ritmo y cambiar en muchas ocasiones todo su estilo, con diferente suerte. Este periodo, que en nuestro libro lo abrimos y cerramos de 1983 a 1993, va a ser uno de los puntos altos dentro de la historia de la historieta argentina, y va a permitir la aparición de gran cantidad de dibujantes. Después, como sucede lamentablemente en muchas oportunidades en nuestro país, las condiciones económicas, toda la etapa del menemismo, la libre importación, la ley de convertibilidad, harán que, comercialmente, todo este avance empiece a temblar, empiece a fracasar, y la historia volverá nuevamente a otro tiempo un poco más sosegado y sin este espíritu renovador que hubo anteriormente. Es así como podemos reconocer un periodo importantísimo. Esto es lo que está reflejado en nuestro libro. Libro para el cual hemos conseguido la colaboración de importantísimos dibujantes y guionistas de aquellos años, muchos de ellos, la mayor parte de ellos todavía vigentes, que aportan también su testimonio, desde Fernando Cendra, Ciruelo, Robin Wood, Germán Cáceres, el historiador de historietas, aportes que avalan o contradicen muchas veces aquellos que son las propuestas, ya que nuestro libro está abierto precisamente a todas las voces y está abierto a todas las opiniones. Nunca en el arte hay una opinión definitoria, y es así como nosotros pretendemos que, fundamentalmente, momentos tan importantes para un género como fue este, también contengan en sí mismo todas las opiniones. El origen de toda esta propuesta lo tiene en una donación de revistas en excelente estado de conservación que recibiera la Municipalidad de Ayacucho. Y junto con ellos, desde Fundación OSDE y la Municipalidad, encaramos esta muestra itinerante, que tiene el mismo título, con las historietas Se Come, Se Cura y Se Educa, como para poder darle importancia al periodo histórico y a los materiales que entonces se exhibieron. ¿Y por qué quisimos exhibir revistas en sí mismo? Porque todas estas obras, tanto los guiones como los dibujos, estaban destinados a ser publicados. Habitualmente, lo que exhibe en una muestra son los dibujos originales, o tal vez una copia del guión buscando un efecto nostálgico de parte de los conocedores. Pero en este caso, nos pareció que el objeto en sí mismo tenía el suficiente peso, tenía el valor necesario como testimonio, como para poder reflejar a todo el público actual todo lo que fueron aquellos años. No es simplemente una apelación a la nostalgia, todo lo contrario. Es simplemente un camino para reflexionar qué leíamos, qué pensábamos, qué veíamos, cuál era este arte supuestamente menor que consumíamos los argentinos, de 1983 a 1993, y cuál fue su influencia dentro de todo lo que se produce dentro del género en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!